Hola, ¿y aquí? ¿Creo que la solución del futuro será igual que yo? ¿Será diferente? Yo creo que va a ser bastante distinto. Sí que creo que vamos a evolucionar en todo el tema del consumo y a ser más responsables tanto en el ámbito de sociedad cercana como en el ámbito de sociedad diferida. Vamos a ser más conscientes de dónde vienen los productos que compramos y el impacto que va a tener ese consumo, tanto en nuestro entorno cercano, para poder realizar ese consumo de alguna forma más sostenible, sobre todo por el periodo económico que estamos llevando. Somos cada vez más conscientes de que cualquier tipo de consumo afecta a todo nuestro entorno más cercano, pero también somos muy conscientes de que ese consumo afecta a territorios que no conocen, a territorios que son desconocidos y que solo los podemos conocer en una realidad virtual. Pero somos cada vez más conscientes. Las nuevas tecnologías y todas las generaciones futuras nos van a ayudar de alguna forma a ser más conscientes de todo eso. Gracias.